Cuando siempre el pueblo cubre el pueblo, se va a dar la chamba chamba Igualmente, sin palabras en la canción, señalando Ángeles Fuimos ¿Qué sabe que es el señor Du? Así se llama Ángeles Fuimos Hace tiempo, mi nombre cuelos, se van a dejarnos ya Aquellos fuimos, si desespero, se viven a ti Todos los pequeños ruidos, ruidos de azul Con mis pobres amor siempre, ya no me da Y mis ganas contentos, de escapar espero ya Quiero conmigo, con el papel Viva, quiero ir y se le grita El amor no es el corazón, si quieres Teniendo un papel y esperanza que no hay nada para alcanzar A la chamba, se va a pasar por el pueblo A la chamba, se va a pasar por el pueblo A la chamba, a la vez Tuve la chamba, no hay que ir Sonido ¡Oh, oh, oh! 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 Bueno, quiero que canten conmigo porque algunos ya me han de conocer en japonés. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!